El reino de Renal hace el encuentro con nuestro Padre Dios hoy hace nueve días. Nos deja el recuerdo de un muchacho amistoso, servicial, buen amigo, trabajador y padre ejemplar. Todos sus amigos y familiares le recuerdan con mucho cariño y afecto a pesar de la pena que les embarga. Rogamos a Dios le premie con la patria celestial, por las cosas positivas que poseía y entender que hoy no le dicen adiós sino un hasta luego, pues nos satisface la esperanza de un día reencontrarnos en donde solo los justos y mansos de corazón descansan. Pedimos al Creador que perdone sus fallas que como humano poseía y que le conceda el descanso eterno. Nos disponemos a compartir como una comunidad de hermanos esta celebración que nos reúne en torno a la Palabra y a la Eucaristía en memoria del hermano Luis Francisco. Cantando junto al coro recibimos a quien va a presidir esta celebración, Padre Luis Antonio González. Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas tardes, familia. En torno a la Lutal ofrecemos esta Eucaristía que es acción de gracias de los cristianos por los bienes recibidos, especialmente por la vida, en este caso por Luis Francisco Martínez. Le pedimos a Dios que los deseos de su corazón, que lo abroja, unidos a la oración de la iglesia, de su familia, de sus amigos y, como no, de nuestro pueblo. Y como decía el autor de un libro, cada vez que muere alguien muere parte de mí. Por eso, la vida es un conjunto, es un universo y todos somos parte de él. Amén. 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 Por los familiares de nuestro hermano Luis Francisco Martínez Estrella, para que en la oración y en la compañía solidaria de toda la comunidad encuentren el consuelo que les conforte en este momento de dolor, roguemos al Señor. Amén. Amén. Te pedimos que tu hijo Luis Francisco sea conducido al banquete de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Máximo el Padre Luis me pidió que me llena sus palabras porque de verdad que en el momento no podía hacerlo, pero antes de ello quiero decir una frase del profesor que dice que nadie muere en el mundo mientras quede que honra su memoria y yo sé que los amigos de Luis y nosotros los familiares lo vamos a jurar, así que siempre va a bendir en nuestros corazones el escrito de su Padre dice lo siguiente en el día de hoy quiero agradecer a mi querido pueblo, a todos y cada una de las personas que se unen a mi dolor y el de toda esta familia, gracias por el apoyo incondicional que hemos recibido de cada uno de ustedes el 20 de agosto nuestra familia lo recordará como uno de los días más triste, el dolor que llevamos en nuestros corazones nos recuerda que hay un propósito mayor y que Dios nuestro Señor tiene a nuestro querido Luis en un mejor lugar y le agradecemos porque en medio de este sentimiento de dolor y tristeza él nos reconforta de una manera especial quisiera darle las gracias a mamita por ser una madre para mi hijo y a sus tías, Mérida, Elsa y Leysi a su esposa Paola por estar ahí para él y para mi hija de una manera especial quisiera darle las gracias a todos sus hermanos amigos y demás familiares por estar para él también quisiera agradecer a su amigo y patrón Monti porque en este dolor no me ha abandonado gracias al sacerdote y a todas las personas de la parroquia que nos han acompañado en estos momentos de dolor nuestra familia perdió una estrella pero sé que hoy está con su madre sus amores y hijos es doloroso y todos sentimos una gran perdida una gran pérdida pero la sonrisa de Luis siempre va a estar en cada uno de nuestros corazones Máximo escribió una canción para su hijo en estos momentos la vamos a escuchar pero él pide que por favor no escuchen la voz sino la letra de la canción que fue con mucho amor y con todo su corazón gracias muy, muy, muy profundo tengo dolor en el pecho tengo una tristeza inmensa pero hay que sacar voluntad hay que tener ánimo como el que nos brindaba Luis hay que recordarlo con alegría con amor y nunca, nunca, nunca sacar los momentos de nuestro corazón y de nuestra mente hoy Luis encuentra en el paraíso en un buen lugar junto al Señor le pido a la familia mucha fe mucha paciencia porque es un momento muy difícil pero no me canso de pedirle a Dios por nuestra conformidad porque en vida vivimos buenos momentos vivimos malos momentos pero todo lo que conoció a Luis le brindó amor suavizad y mucho cariño hoy no lo he llevado tanto porque me he contenido me contuve lo suficiente tratando de ayudar aquí y allá que buscar ánimo que tratar de abrir la realidad pero no crean que aún yo no siento familia de él hoy les puedo decir que aparte de que perdí un gran amigo que no lo perdí porque él fue la gracia para el Señor que aunque no estés físicamente considero que perdí un hijo Dios te bendiga a todos Dios te bendiga a todos yo te extrañaré que no lo puse por lo que no lo puse y no los momentos que vivimos juntos los detalles las pequeñas cosas porque parecían no importa la fe son los demás y no le viven a recordarte otra maduría devolver el tiempo para aprender tu amor para darte un abrazo y nunca sentarte más comprando que lleno de un tiempo que Dios te ha llamado para estar de la vida a su lado así lo quiso pero ya nunca pensé que no viera tanto ya no llores por ti yo estoy en un lugar lleno de luz complejiva cuando voy a nadar cuando puedo descansar no llores por ti esta fecha como aquí tu alma diré quiero que seas feliz que te va la piel y cuando me da prueba aquí y se lo venga allí ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? El mundo se ha contado Nadie te hice, nadie te llevarás Solo lo que haría dentro Ojalá no pudiera recorrer el tiempo Para perdernos Para darte un abrazo Sin que nunca suelta el rey Vamos a aprender que yo por tu tiempo Que Dios te sumaron Pasó a la vida a su lado Así es lo que hicieron Pero yo no camincé No camincé el día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!